Llegar al 100%, como lo dijeron también algunos representantes de los partidos. Señala el presidente que van a la población, hay cosas que no le interesan. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, definitivamente, es lo que más está demandando la sociedad. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Es urgente que seamos el ejemplo de una total transparencia, sin taxativas, sin justificaciones, sin interpretaciones, ya basta de tanta opacidad en los institutos públicos, en los organismos y entes jurídicos públicos. ¿Qué le parece que aquí este instituto, que es el que maneja los recursos públicos para elecciones y todo esto, no quiera dar en su totalidad esta transparencia? Me parece que no es el camino correcto, que debemos hacer un esfuerzo nacional, estamos todavía limitados, por eso me intervención en ese sentido. Por otra parte, señor, usted habla también.